Pásele, pásele a tomar los mejores pulques de Apan Hoy te estamos celebrando las bodas de plata de Marechi de Silvestre Vargas Pásele, pásele, pásele Se inauguró en la colonia Pencil La pulquería de Osofronio el Mayor Los pulques de Apan se llama el Cubil Y hubo banderas a todo color Con Vilfuchina pintó el acerrín Con que adornara banquetas y salón Yo de regalos, platos y jarros Con enchiladas que hicieron ahí Harto confeti, globos y cuetes Y hasta una banda que nos tocaba así Pásele, 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 pásele Hoy viene la entrada menores, mayores uniformados Miloneros y galleros, moleros y galleros, callejeros Pásele, pásele Ricos curados de tuna y melón Avena, piña, de fresa y limón Subcarbonato, pan, chico, tono Barro caliente, tarrito, camión Pa' las mujeres entrada especial Servicio en logra por ciencias de albañil Cuando cerramos, posletoreamos Para sus fiestas prestamos barril Los pulques de Apan, los que solapan Los cuetes diarios de toda la pentil Los cuetes diarios de toda la pentil Pásele, pásele Explica que el sobrante de su brazo Que ha alojado a los legaderos Pásele, pásele, pásele ¡Órale, licitazo de tu pan de duro! ¡Humurao de melón!